La que pasa es que ya tienes, desde que entró una nueva cajera, con respeto, he sentido como la mano derecha. En nuestro octavo día de investigación, lo seguimos hasta una tienda. Este día, nos percatamos que llegaron a la que aparentemente era la casa de Carmen, donde pasaron un la... ¿En serio? No, 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 no. No sabía matártelo. No, no, no. No, no, no. ¿De qué estoy hablando? ¿Eh? ¿No sabes? ¿De qué estoy hablando? Ven para... ¡Salté! ¿No sabes? ¿No sabes? ¿Eh? ¡Pincha zorra! ¡Eres una puta! ¡Así te gusta! ¡Tú suéltame, pendejo! ¡Puéntame! 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 ¡Puéntame!